Dime un aplauso para nuestro invitado en Cadena Nacional. ¿Cómo está Roberto? Bienvenido. Muy bien, gracias. Hemos podido abordar el texto y verbalizarlo fuera de cámara desde hace algunos minutos y me llama la atención la cercanía que tienes tú, entiendo, profesionalmente con el periodista Manuel Salazar para poder acortar, o más bien acotar, un texto que originalmente tenía 500 páginas y queda en definitiva hoy las librerías en 240 páginas. Entonces, vamos un poco a la génesis de todo esto. ¿Por qué si estuviste fuera del escenario estrictamente político durante un buen rato, hoy entiendo que estás viviendo fuera de Santiago, fuera del foco de gran discusión, estás en Maitencillo, retirado de la playa, muy dedicado a la pintura, que es uno de tus grandes lados B, que pocos conocen, surge la necesidad de hacer este libro, esta autobiografía tan detallada sobre tu vida, tu familia, tu árbol genealógico y lo que hiciste también en Patria y Libertad? Bueno, la necesidad surge porque, como todos sabemos, la imagen que quedó del movimiento Patria y Libertad y de lo que nosotros hicimos es penosa, por decirlo suave. O sea, el movimiento quedó satanizado como un grupo ultrista, violentista, golpista y no sé cuántas distas más. Y a mí, mi vivencia, mis tres años en esa organización, no fueron de la línea que... no corresponden a la imagen que el país tiene. Entonces, la idea mía es dirigirme a la generación que me sigue, a mis hijos, a mis nietas, a los que llevan el peso de mi apellido, cierto conflictivo y con todos estos estigmas, y a través de ellos también a la juventud de Chile, a las nuevas generaciones que han tenido versiones absolutamente míticas, equívocas, y yo diría en general falsas, de todo el proceso de la unidad popular y también del gobierno militar. Hace un tiempo te preguntaban, en el contexto del lanzamiento de este libro, si esto finalmente se traducía en una especie de lavado de imagen. ¿Qué podías decir ante eso? La lavado de imagen es cuando uno trata de blanquearse frente a hechos negativos del pasado. Yo no siento que mi participación en la política, en la cosa pública, en nuestro país, no tiene nada de turbio, ni de sucio, ni que necesite de blanqueos, ni ayornamientos. No, simplemente pienso que a raíz de toda esta desinformación, la historia se escribe con los testimonios personales. Así la recogen los profesionales, los historiadores. Y en este caso, pienso que mi testimonio personal, que van a recoger los historiadores, de hecho ya lo están haciendo, va a servir para armar más verazmente lo que fue la historia de los últimos 34 años de nuestro país. Fuiste secretario general de este movimiento de ultraderecha llamado Patria y Libertad, comandado por el abogado Pablo Rodríguez. Tú estabas en la segunda facción ahí de toma de decisiones, de un poco de ejecución logística, callejera, y también de tomas más radicales de acción. Ahora, sobre lo que la historia ha dicho, ha evaluado, y las nuevas generaciones tienen grandes prejuicios contra Patria y Libertad, entiendo que muchas veces se caen en ciertos clichés, con ciertas caricaturas. Tú bien lo dijiste, se ha hablado de un grupo extremista, violentista, hasta golpista, y que finalmente tú siendo parte de aquello el mismo día 11 de septiembre que lo pasas en la cárcel, inmediatamente tú te empiezas a ver contrario y frustrado a cómo los hechos empiezan a suceder. Tenías otra visión de un golpe de Estado, quizás mucho más poética de lo que finalmente fue. Ahora, hablemos entonces de Patria y Libertad. Ustedes planteaban en aquella época una suerte de revolución nacionalista, un plan de gobierno, un programa de gobierno a mediano y largo plazo que cambiaba los cimientos del Estado y de la economía chilena. Muy distinto a lo que las nuevas generaciones evalúan como este movimiento subversivo de derecha, de ultraderecha. Bueno, ahí ves tú que a mí cuando me dicen que el movimiento era de derecha, ultraderecha, me produce este sentido de rebelión. Porque quien lea la doctrina, el pensamiento político, el proyecto que tú mencionas sobre Patria y Libertad, no hay que no tiene nada de derecha. No puede ser de derecha un movimiento que en su época, en su momento, están las declaraciones, páginas enteras de los diarios que publicábamos, donde nos declaramos antiimperialistas, pero no solo antiimperialistas frente a la posibilidad de la intervención del Imperio Soviético, sino también de Estados Unidos. O sea, nosotros considerábamos que Chile había sido un país dependiente de Estados Unidos y temíamos que podíamos caer en la otra dependencia y éramos antiimperialistas. Vamos al tema económico. Patria y Libertad planteaba la empresa integrada de trabajadores, donde los trabajadores, junto al capital, ¿cierto?, tuvieran una real participación de acuerdo al esfuerzo en la propiedad y en la gestión, y en las utilidades de la empresa. O sea, en el fondo... O sea, no la compra-venta capitalista de considerar que el trabajo es una mercancía y pagarla al menor precio posible. Ahora, ¿pero qué sucede con ciertos grados contradictorios de lo que son ciertas ideas fundamentales? En el sentido, por un lado, lo que tú planteas en el texto, es que tenías un tremendo temor de que nos convirtiésemos en una segunda Cuba. De que el ideario marxismo llegara para quedarse. Pero por otro lado, está esta mirada también prejuiciosa ante los Estados Unidos y su gran hegemonía en la época, bueno, hasta el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son las líneas ahí de decir, estábamos con Lupe en ciertas cosas, pero por otro lado, el ideario marxista se nos venía encima y había que frenarlo, y estar apoyando permanentemente al del otro lado para que Allende no llegara al poder, que finalmente lo hizo? Perfecto tu planteamiento. Nosotros, casualmente, coincidíamos con la Unión Popular y con Allende en cuanto al diagnóstico de Chile y las causas del subdesarrollo del país histórica. Estuviste muy cerca de la reforma agraria, por una situación de vida, digamos. Yo fui partidario, yo era agricultor, viví en el campo desde niño y vi la injusticia social en el fondo, en el sistema del inquilinaje, cómo vivía el trabajador del campo chileno, o sea, era una explotación bárbara. Bueno, no voy a ir al detalle, está en el libro, ¿sabes? Ahora, en el esquema, vuelvo a decir, en cuanto al país y las causas de su subdesarrollo, nosotros coincidíamos con la Unión Popular en que, ni desde el punto de vista político, ni la democracia liberal, ni su sistema económico, el capitalismo, iban a ser las dos fuertes, habían fracasado en el fondo, porque así se manejó bajo esos dos esquemas Chile desde su independencia, habían fracasado en cuanto al desarrollo y veíamos entonces adelante una revolución. Allende y la UP plantearon la revolución marxista, nosotros la nacionalista. Y ambas tendían a romper el Estado liberal, demoliberal. O sea, éramos revolucionarios y teníamos vocación de poder. O sea, si tú quieres, desde el punto de vista político, competíamos por el poder para. Ahora, éramos ambiciosos, jóvenes, utópicos, si tú quieres, y sin duda que el golpe de Estado para nosotros significa la derrota política. Porque los que cooptan el poder es la derecha que se menciona tanto. Yo no sé por qué le dicen aparte libertad de derecha y ultraderecha. Si la derecha era el gremialismo, primero el Partido Nacional, que era la derecha tradicional, después estaba la derecha económica, y después estaban estos nuevos gremialistas como el señor Jaime Guzmán, que son los que cooptan el gobierno de Pinochet, ya, perdón, cooptan y sacan a las Fuerzas Armadas de la línea nacionalista, y usan a Pinochet para establecer el modelo más salvaje de capitalismo que existe en la historia presente hoy día. Perfecto, eso fue la historia posterior. Sin embargo, tú previamente apostabas porque la única manera de derrocar ese avance marxista era en manos de las Fuerzas Armadas. O sea, la consigna callejera de Patria y Libertad de la época, lo que se rayaba en las murallas de toda la ciudad, era Fuerzas Armadas Patria, Fuerzas Armadas Libertad. Claro. Ahora, lo que sucede después fue otra historia, pero ustedes iban por esa vinculación armada de los militares para derrocar el trabajo que Allende estaba llevando junto a la Unidad Popular. Claro, de acuerdo, cualquiera que analice la historia de Chile va a ver que el Partido Militar, ¿cierto?, esta imagen, este mito de que la democracia chilena ha sido tan pura y tan prístina, no es verdad. El Partido Militar, las Fuerzas Armadas de Chile han intervenido desde la Independencia para adelante con muchos golpes de Estado, con muchas fuerzas, hasta una guerra civil que generó el año 91 cuando sacaron la Marina, cuando sacaron a Balmacea porque querían nacionalizar el Salíter. Entonces, las Fuerzas Armadas son un factor de poder hasta hoy día y van a ser lamentablemente siempre, porque así se da el esquema en los países subdesarrollados de América Latina. Ahora, vamos al... ¿Cuál era el cuadro en ese momento? La democracia cristiana, la derecha, nosotros, los nacionalistas, veíamos a las Fuerzas Armadas como los únicos entes organizados bajo un prisma de pureza, de no contaminación, con toda la decadencia que había. Veíamos unas Fuerzas Armadas sobrias, con generales intachables, y por eso se apoya, la misma ADC va después del golpe al PDEUM con Silva Enríquez y se le hace un PDEUM a la Junta Militar. Lo que pasa es que tanto la ADC como nosotros, vemos que el proceso se desvía. Jamás se nos ocurrió pensar que esto se iba a transformar en una dictadura personalista tipo centroamericana de República Bananera, con un dictador corrupto y criminal. O sea, eso no lo vieron ni los viejos y grandes políticos o líderes como era Frey Montalva o el mismo expresidente Edwin. ¿Crees que pecaste en la época entonces de un gran grado de ingenuidad? En la época tú estudiabas las distintas opciones golpistas en Latinoamérica y por lo que veo hoy creías algo mucho más poético de lo que fue, digamos. El mismo 11 de septiembre, según lo que tú has señalado, cómo la fuerza militar de manera avasalladora aplasta a cualquier germen opresor, o más que opresor, digamos, que estuviera en la vereda al frente, nos vamos dando cuenta cómo la historia armó un esquema muy distinto al que tú te hubieses imaginado. ¿Cómo sale Allende? Tú hablabas de los militares toman la moneda, sale todo muy ordenado, un presidente no asesinado, digamos. Al exilio. Al exilio, que era un poco el ítem original y la historia... Bueno, hablemos un poco de ese ítem de ingenuidad, a mi parecer. Sí. Por ponerle alguna tipificación. Ingenuidad y error. O sea, yo creo que nos equivocamos los que pensábamos, vuelvo a decir, con todos estos grandes líderes que tenían mucho más experiencia que yo en estos temas, en cuanto a la cúpula militar en el momento. O sea, jamás pensamos que un general que no tenía ninguna participación en el golpe, en la gestación del golpe, Pinochet era un caso aparte, que iba a adueñarse de esto. Entonces, claro, hay una, vuelvo a decir, cooptación, y segundo, hay también lo que no sospechábamos, ¿cierto?, de la injerencia norteamericana. Quien vea el golpe chileno solamente bajo el prisma local, con las fuerzas armadas nuestras, y no considera el imperio norteamericano, con la intervención Nixon-Kissinger, que está demostrada posteriormente, en la gestión del golpe, en la ejecución del golpe. Y ahí viene lo que tú señalas, en la represión, bajo un esquema de guerra fría, copiando manuales de vietnamitas, de cómo había que torturar y sacar la información a un enemigo que no existía. Porque, se diga lo que se diga, la Unión Popular no estaba armada. Se inventó un plan Z, se inventaron 15.000 guerrilleros cubanos en Chile, nunca se encontró ninguno. Todas estas patrañas son de los manuales de la CIA, que se aplican en nuestro país. Imagínate cómo se siente un nacionalista frente a eso, una persona que creía que todo lo que se hacía en Chile era gestado en nuestra tierra, con nuestra gente, con nuestros soldados. Roberto Timmel, nuestro invitado. Señores, un aplauso por este capítulo nocturno, uno más y álbumes en Cadena Natural. Muy buenas noches, nos vemos mañana.